Muy buenos días y gracias a todos ustedes porque cada jueves como de costumbre esperan su segmento ONG en la revista con informaciones que tienen que ver con el mundo del tercer sector. Señores ya iniciamos la semana mayor y es importante saber que debemos de ser moderados y bastante cuidadosos pues hoy que la mayoría de las empresas al mediodía cierran ya muchos trabajadores también aprovechan esta ocasión para tomarse toda la semana de vacaciones y es interesante que recordemos que nuestras familias nos esperan en nuestros hogares. Por eso si vamos a tomar o si usted va a tomar, si va a comer, que usted lo haga con mucho cuidado, con mucha moderación que recordemos que el próximo lunes tenemos que volver a reencontrarnos con nuestros trabajos habituales. Si usted va para la playa, llévese todo lo necesario en la carretera también, todo lo que usted necesita para andar bien, cuidado y protegido y además esté pendiente de todas las informaciones que va a transmitir el COE para que usted conozca y sepa lo que está aconteciendo ahora en esta semana mayor. Queremos recordarle a todas las personas que nos siguen, que lo sigan haciendo en las redes sociales en Twitter e Instagram como arroba a Malfi Birrito. Además, usted tiene la oportunidad de ver lo que nosotros comentamos aquí sobre las ASFL en nuestro canal de YouTube de ONG en la revista. Suscríbase para que usted pueda estar al pendiente de cada una de las informaciones. En otro orden, les recordamos a todas las fundaciones que pueden escribirnos al correo electrónico ONG en la revista Telequimse. Es bueno saber que los patrocinadores necesitan conocer qué usted está haciendo, en qué usted está invirtiendo el dinero que se le está dando. Y si usted no recibe fondos ni locales ni internacionales, no importa, muchas organizaciones trabajan con recursos propios. Y es bueno que sepan que este espacio está para eso, para brindarle esa oportunidad a que usted promueva lo que está haciendo. Y es una forma también de medir cómo las fundaciones se están sumando al Estado Dominicano. Queremos agradecer a las fundaciones PACMA, Una Flor para Cristo, Fundación Infancia y Familia, Manos Arrugada y Fundación Más Vida de España. Quienes nos siguen, siempre están pendientes de cada una de las informaciones que nosotros aquí comentamos. Así que muchísimas gracias a todas esas fundaciones y las demás que todavía no lo han hecho, pues tienen la oportunidad de seguirnos y estar al pendiente. La Asociación CIVAO de ahorros y préstamos desde el año 1962, gente que cuida cada paso de tu vida. El Centro Nacional de Fomento, desde hace varios meses, ha estado realizando unos talleres dirigidos a todas las organizaciones sociales para que conozcan cómo deben llenar los formularios para la solicitud a subvención de fondos para el año 2019. El formulario tiene nuevas informaciones, como por ejemplo, el Plan POA, que las organizaciones deben de tener o deberían de tener, porque no todas lo tienen, pero la que no lo tiene sepa que debe de elaborar un plan estratégico, un Plan POA y sobre todo que los programas y las actividades que realicen deben estar a corre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante que las organizaciones entren a la página del Ministerio, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, usted se googlea, para que busque y descargue el formulario o en su defecto, llame al teléfono 809-688-7000, 809-688-7000 y 2322, 2295 y 2262 con el mismo 688. Son todos esos números para que usted esté informándose, para que usted llame y le puedan dar las orientaciones de lugar. Ya el lunes empiezan a recibir las solicitudes. No lo deje para el último día. Los dominicanos tenemos una mala costumbre. Nos dan un mes, dos meses para depositar algo y no lo hacemos. El último día estamos de madrugada haciendo fila, haciendo turno y hasta incomodándonos con las personas que nos van a recibir. Entonces, si a usted le están dando la oportunidad dos meses, vamos a tener abril y mayo para nosotros preparar estas solicitudes de fondo. O sea, un tiempo prudente para que podamos hacer un trabajo de calidad, un trabajo en el que se describa todo lo que nosotros hacemos con tiempo. Así que a partir del lunes empiece a informarse, empiece a conocer para que usted deposite la solicitud de fondo. En otro orden, es bueno saber, es bueno, no podemos dejar de dar esta información, que las solicitudes de fondo deben de tener la declaración de la DGI para saber si usted está al día. Además, tiene que anexar un resumen financiero. Muchas fundaciones me preguntan, pero Amalfi, si yo no recibo fondos, ¿qué resumen financiero voy a dar? No importa. Usted declara en cero. Pero es importante que todos los requisitos que pide el formulario, usted lo complemente para que no le rechacen la solicitud. Además, cada una de estas solicitudes se revisan una por una. Por eso, aprovecho la ocasión para felicitar las iniciativas y el trabajo que desde el centro se está desarrollando, encabezada por la directora Celeste Silie, que el objetivo es fortalecer, ayudar, acompañar a todas las fundaciones de República Dominicana. Y esta es una oportunidad para todas las organizaciones sociales con los premios Visionario JK del Banco Interamericano de Desarrollo. Solo tenemos, tenemos, hasta el sábado 31 para enviar su propuesta. Este premio es el reconocimiento más importante que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo a organizaciones extraordinarias que estén mejorando vidas en los países de América Latina y el Caribe. De una forma innovadora y efectiva. La organización ganadora recibirá 100 mil dólares con el propósito de reconocer su trabajo y dar mayor impulso a la iniciativa de continuar mejorando vidas. Además, se premiará una segunda organización con 50 mil dólares también y se entregará un tercer y cuarto premio de 25 mil dólares. Para más información, entra al siguiente link, creo que en pantalla tenemos la página, ¿verdad? La dirección, porque es bastante larga, para que usted entre, se informa, conozca y empiece a rellenar el formulario. No pierda la oportunidad. Muchas organizaciones a veces se desmotivan, se descontentan porque regularmente no son, no aciertan, mejor dicho, en la propuesta que mandan, pero que esto no sea algo que le impida a usted seguir intentando. Recuerde que se tiene que iniciar por algo y regularmente se hace por cosas pequeñas y en la medida que usted va adquiriendo esta experiencia, esa misma medida le va a ayudar para usted desarrollar mejor el trabajo que está haciendo. Esta es una oportunidad del Banco Interamericano de Desarrollo, así que postúlice. Y en conmemoración del Mes Internacional del Autismo, la Fundación Hablemos de Autismo RD, se place en invitarnos al lanzamiento de la campaña y la exposición del arte autismo Conocerse es Comprender a celebrarse este jueves 5 de abril a las 6.30 en el primer nivel de Agora More. Participemos y apoyemos esta iniciativa. Son muchos los niños que tienen esta situación de autismo y nosotros tenemos que dar soporte y ayudar a las personas que realmente nos necesitan. Por otra parte, las organizaciones Save the Children y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo, la CLAC, lanzaron este jueves el proyecto Produciendo Cacao con Enfoque de Derecho, una apuesta por un comercio justo en República Dominicana. Felicitamos a esta organización por esta iniciativa y de verdad que esperamos que este proyecto supere las metas establecidas en el mismo y que se beneficien miles de personas. Es importante y felicitamos también a esta organización por el trabajo que desde hace años ellos vienen desarrollando. La Asociación de Ayuda a las Familias, desde hace un tiempo, con el apoyo del gobierno de Aragón, está desarrollando un proyecto en el sector de los huarícanos sobre reducción y prevención de la explotación sexual, comercial e infantil. Este proyecto va dirigido a toda la comunidad del sector de los huarícanos, las escuelas, están inmersos los maestros, los alumnos, los psicólogos, las iglesias, las juntas de vecinos. Se está formando una red de mediadores, más bien ya se formó, para que esta red de mediadores sean los supervisores, podríamos decir, quienes vean cuando se da un caso de explotación sexual, comercial, infantil en esta comunidad. Nosotros vamos a ver el siguiente reportaje donde varias personas de la comunidad dijeron que efectivamente existe este problema en el sector. Vamos a verlo. A unos 10 kilómetros del Distrito Nacional está ubicado el sector de los huarícanos, específicamente en el municipio de Santo Domingo Norte. Detrás del trabajo informal, las precariedades de la zona y las fiestas nocturnas, se esconde un secreto a voces, que afecta a la población más vulnerable, los niños, niñas y adolescentes. Dimos el caso de una niña que ella le hacía sexo oral a los niños por 100 pesos, 200 pesos. Ese es el caso de una niña que apenas cursa quinto grado. Como este, abundan otros hechos de explotación sexual comercial infantil en esta comunidad. Nosotros hemos tenido casos que hemos visto de señores mayores, que en algún lugar específico van y las niñas entran y le dan 50 pesos por tener sexo oral. Y esos son casos que a uno como madre y abuela ya le duele. Es lo que vemos a diario en los parques, en las esquinas, en la familia. La actividad en la que un adulto utiliza a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero o de algunos favores, como amparo o protección, es lo que se conoce como explotación sexual infantil comercial. Y según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario, Percio Maldonado, es un tema que debe tratarse en las escuelas. Yo creo que muchos niños a veces son abusados porque ellos no saben distinguir cuando un adulto lo toca de manera afectiva o cuando lo toca de manera abusiva. Y le estamos pidiendo a la mamá, al papá, que le eduquen a un niño cuando ellos tampoco han recibido educación sexual. Las escuelas como institución importante en la formación de los niños y jóvenes son a su vez el lugar donde se percibe e identifican los casos de abuso. Adolescentes de 14, 13, que ya hemos detectado aquí que se van los fines de semana a tomar, entonces lo hacen precisamente por paga, porque tú me vas a dar bebida, tú me vas a dar cosas que yo necesito. Y ya se van con jóvenes ya de 25 años, 26, que lo hemos comprobado y hemos salido a ver. La madre lo han denunciado, pero ellas dicen que no, que ellas son las que quieren, que no se metan con su vida, que ellas son las que quieren. La terrible realidad que muchas niñas experimentan en los cuaricanos en ocasiones es inducida por prosenetas, es decir, personas que instigan a menores de edad en la prostitución. Y se benefician de las ganancias económicas que se obtienen de esta actividad. Se buscan en otros lados, alguna persona, o si es un hombre mayor, se lo buscan a las jovencitas y por eso le pagan, la sacan del barrio, le dan dos o tres veces. Y a veces el que las lleva se queda con un poco más de dinero que el que le entregan a ellas. Incluso han habido inconvenientes entre las mismas niñas, porque si una está más bonita y la otra no, entonces a ti te dan más que a mí. Pero, ¿qué podría motivar a niñas a insertarse en este tipo de actividades? La psicóloga Clarisa Beltré afirma que el factor principal es el aspecto económico. Cuando los niños se ven en necesidad o algunas personas le ofrecen dinero o regalos a esos niños y los niños se sienten atraídos a eso, llegan a actos que no son favorables para ellos y creen que es algo común en ellos, pero a sabiendas de que el adulto sí sabe lo que está haciendo con los niños y ya para ellos es un juego y crecen con esa actitud negativa y ofrecen su cuerpo a cualquier persona sin medir las consecuencias. Consecuencias que pueden variar desde la deserción escolar, el embarazo tempranedad o el contagio por alguna enfermedad sexual. Con la intención de que la menor cantidad de niños lleguen a estos extremos, los orientadores y psicólogos toman en cuenta los siguientes indicadores para detectar el caso con prontitud. Siempre a veces la vemos retraída o triste o sin ánimo. Como el niño, como mismo dicen, están siendo usadas. La situación se agudiza cuando los padres aprueban. En algunos casos son los que impulsan a los niños. Nosotros queremos agradecer a la Procuraduría y a Rosana Reyes porque inmediatamente vieron este trabajo, nos llamaron, se acercaron y están en toda la disposición de colaborar. Nosotros vamos a ver el lanzamiento de la campaña de la explotación sexual comercial infantil es un delito. Denúnciala. Vamos a ver. Para la Organización Internacional del Trabajo, la explotación sexual comercial es un delito. Trabajamos para prevenirla. Apoya esta campaña y sé parte de la solución. La explotación sexual comercial infantil es un delito. Denúnciala. Señores, y se nos agotó el tiempo y es hora de decir hasta el próximo jueves. Pero antes, queremos recordarle que todo lo que usted necesita, juego de habitación, cama, pocento, estufa, nevera, para su hogar lo tiene en un solo lugar. Esto es Centro Hogar, ubicados en la Avenida Mella, número 230 y Charles de Gol, número 98A. Con el teléfono 8096-8507-05. Centro Hogar, tu tienda familiar. Y ahora sí, nos vamos a ver el próximo jueves, Dios mediante. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más en nuestra programación. Hasta la próxima. ¡Gracias!